Hemos iniciado el día de ayer y hoy el pago a través del carnet de la patria de todas las nóminas privadas que se inscribieron para que nadie tenga excusa. Yo lo asumí por 90 días para que todas las empresas privadas, medianas, pequeñas, pequeñitas, grandes, adapten sus costos de trabajo, sus costos de producción, lo adapten al nuevo Petro. Adapten a las nuevas variables de equilibrio económico de nuestra moneda, el Bolívar Soberano, anclado al Petro y del salario mínimo nacional, medio Petro pagado en Bolívares. Medio Petro en Bolívares. Lo cual ha permitido a partir de hoy, trabajadores de mi patria, comenzar a pagar las nóminas de todo el sector público del país de las nuevas tablas salariales con punto de partida en el medio Petro, 1800 Bolívares. Ayer se pagaron las gobernaciones, alcaldías, el sector salud, hoy empezaron a pagarse todas las nóminas del sector público nacional. Tremendas tablas, felicito a las trabajadoras del país por este gran logro de las nuevas tablas salariales para proteger a la familia, para proteger al trabajador y a la trabajadora. Igual hoy comenzó a procederse el pago de la fracción del 25% de hogares de la patria. 6 millones de hogares de la patria empezaron a cobrar hoy, ya cobraron. Levanten la mano, levanten la mano a los que todavía no han depositado, le van a depositar esta noche o mañana. Hogares de la patria, parto humanizado, 389 mil barrigonas, lactancia materna, 189 mil felices madres de la patria. Y el bono José Gregorio Hernández para 1 millón 29 mil compatriotas con alguna discapacidad. Esta es la revolución solidaria cristiana que protege socialmente a Aristóbulo, al pueblo. Hogares de la patria. Hoy también hemos empezado el pago de chamba juvenil. Chamba juvenil y los brigadistas de Somos Venezuela a partir de hoy van a recibir 400 bolívares. De Bolívares Soberano, Bolívares Petro, el nuevo Bolívar venezolano, el Bolívar Petro. Bolívar Petro, suena bonito. BP. 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 resolved. ambos. ��고. BP. 危. BP. Así que, ¿vamos para dónde? Así que es muy importante estar bien informado.